Hospital San Juan Capetra, buenas noches. Buenas, para hablar con... ¿Cuál es el nombre del hombre? Con Alejandro Mosqueda. El paciente es el que llama de 7 a 9 de la noche. Ah, pues está bien, dile que mañana me tire. Buenas, el Capetrano está Alejandro Mosqueda. Estoy buscando al Mayri, o si algo de él le queda. Dile que le habla a Layan, el bebé, si el palabría, el nombre de Pila Brian, y le voy a explicar lo que sucedió. Él quiso abusar del menor, y el panda blanco y negro salió de otro color. ¿Qué pasó, llorona? La calle te respondió. Y en 24 horas, viste cómo se cayó. Uy, eres un punching bag, soy tu papi en rap. Dale gracias a Dios, que en la isla pegó el trap. Y que todo poderoso, un Mary Andrajozo. Uno, eres papá Dios, odio, gordo, apestoso. Ay, luli, almay de víctima de bullying, bullying. De los Wario el Furry, cabrón, tú no llegas ni a Cri Mooling. Dime, yogi, llámate pa'l colau. Mami, te puso hogi, te tiene en time, ma. No sabes expresarte, jodió, saco de chicho. Siempre hablando de comida, cómete este aviso. Te voy a dar fatality, no va a levantarte. A la muerte tumbó, pero yo voy a enterrarse. Chancito en slice, soy sabio como Wise. La paz es Herbalife, cabrón, no viene en tu size. Tú eres Samantha Love y te gusta sabial y sabemos lo tuyo de predador sexual. Tú vas después de mí, Tito come dick dick. Rebaja a ti los colgantes se te notan con la placa. Un cabrón con las cosas, que esto va directo pa' la poca fofa. Soy el flaco desnutrido que se mova. En 24 horas dejaste caer todo y yo también te la voy a dejar caer. Bajo y gordo como panda, yo tú me mudó pa' Irlanda. De la nueva soy el que comanda, te pongo mi bicho de bufanda. Bravo, bájale, bájale, porque en trap también le enseño a rabiar. Es tu pica como Taki, tú estás caki en los caki. Mucho cuchi black y te volco la Kawasaki. Fue de grabar con Yankee, firmar con la Nike. Sigue siendo una comedia como Sanky Panky. Amarrate la timbre, que cualquier ritmo la timbre. Soy el oro, tú eres silver usando la combi de Wee Silver. Visita el flor, te quedaste en el score. Se alicen mucho a Powell escribiendo en una hoja. De la Maya soy Jazm, soy la selva de Tarzán. Me viste cuatro veces y pusiste cara de Zanzang. Yo fui negro como Jack, te hundimos el kayak. Soy el blanco, blanco largo como pal y tic-tac. Y los de sin parry, no tienen con qué cookie. Si tú ya no llaman, Nandito, ciérrale el buki. Me revó, me revé, esto fue sin querer. Le del lápiz de costume, le mamó al bicho, al del erre. Tengo el nene que te oprime, en tu chanteo me deprime. Tienes la guía en polines, dando vueltas como spinner. Tu movie no es de cine, y antes que termine. Tengo el príncipe de Dubai en una esquina, hueliendo sexy. Tengo la luz fuerte y vamos pa' la otra pista. Me tocan, se acabó el mundo. Así fue que comentó. Un cabrón, te tocaron y el mundo no se acabó. Pero Alejandrito, no aguantas un catarro. Haces 20 barry, no tienes un carro. O sea, bucho no ajeno, dímelo, carro, te echota. Brillas en los rim y en los temas solo te cocota. Eres cuero con cojones, tu imagen te caza. Abusas de mujeres y no sales de tu casa. Mira Josh, vuelve a cambiar la pista, porque es que somos así. De Bayamón hasta Ponce, dime, buscate en el browser. Tengo tus datos, tú fuiste pa' Cholice y perro a limpiarle el canto. No pega con técnico en glu todavía, buscando los culo en Badú. Me dicen que vierro a un acostum con Olmairi, agarraos de la mano, son Yogi y Bubu. Alejandro, 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 Alejandro. Alejandro, Alejandrín, el mosquedario culio. El nene habla de corte y hasta antes él jugaba a Yogi. Bebé, si no me alegro de tu situación, pero para qué reloj de encima y cocina, cabrra. Hey, 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 y tengo blanco flay, la canica es oro adentro del spray. Te sentaste, piso un fey, son cuatro punchlines, por cada 16, rebaja los brazos, se nota el panque. Oiga, Malablau, esto es un favor, coge tu cara a cuadrar y mudate para Ecuador. Ve que soy otra forma, voy en otro tiempo, rompí toda la norma y creí en mi movimiento. Para Alejandro, ese nombre da risito, cabrra. Para Alejandrito, Boquepao, Carrefueto. Te habla el palaprrrr. El que tiene más ponches que tú. Espera, espera, antes de irme, yo me quiero tirar unas barras más. Dale, dale, dale. Si se escucha, dice. ¿Cómo, cómo te dice? Puñeta. ¿Pero cómo es? Estamos analizando aquí para tirarla con el flow que es. ¿Pero qué pasa? Pregúntale a costumbre, pregúntale a costumbre. ¿Por qué, o sea, cuerpo a tirar? Tu flow no corre, el comité te dio calambre. Múdate con Charro Torre y arte culo sana. Te despertaste, viste y te fijaste que cuando firmaste se quedaron con tu mate. Los puercos pa' la jaula se te ve en el aura. Eres perfecto pa' mi señorita Laura. Estuvo en Santa Cosa y pa'l tiempo del father la musa te abandonó. Viste a trabajar de baile. Merecho te abirrao, enfermo, prestau oportunitas. Bocao eres tú y te aplasté en todas tus pizzas. Mera, jevi, traí con estas de despacho. Cabrón a la raíz, tú eres flaiteta, pero es macho. Para yogis, viste cómo se rompen tus propios ritmos. Mera banda frustrao. ¿Cómo es posible que con tantos paris tú no tienes carro? Hello. ¿Qué parado? ¿Qué al almighty? ¿Dónde? ¿Dónde es el evento, papito? De Marquesina de casa. Un pari marquesina, mani. Un pari marquesina. Más que te puedo jugar es un dos boques que en todita. ¡Ah, con razón, tapia! Bebé, si tú no eres calle, todo Puerto Rico lo sabe. Lo tuyo era jugar Yu-Gi-Oh y esta te la tenía bondad. Mera que respeto. Vas pa' los bleachs sentado otra vez. Como te hizo Busho en el caserillo. ¿Te acuerdas? Bochorno ajeno. Ja, 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 ja. John Layo. Josh. Ey. El fucking equalizer. Y letra. Joel de Leon. Joey Rottweiler. Yeah. Y esto es pa' ti, Gorduki. Aquí no metas segunda ni tercera persona. Tú no eres más du que la nueva. Porque la misma nueva te apagó. Panda, panda. El bebé si tirándose manda. Ellos no quieren que yo me panda. Te guinda en la teta. Se ve toda blanda. Anda, anda. Si tiró en el ritmo y almighty se enfanga. Sin cine te damos la tanda. ¿Vieron a Yalayan comiéndose al panda? Panda, panda, panda. Salesforce. Reduko sisi. Federal flutuera. 군, Yvalaja, defecto, un o. Express. Realizamos alcambique a porca. 두 pilaja. Milwaukee se enfanga. Gracias.